Costa Rica logró un doblete en la competencia de Cross Country Femenino en los Juegos Centroamericanos Nicaragua 2017. Las costarricenses Milagros Mena y Adriana Rojas ganaron oro y plata en la competencia que se desarrolló en el Paseo Solotlán en Managua. El bronce quedó en poder de la guatemalteca Florinda de León. Mena se llevó la medalla de oro al completar primero las nueve vueltas de 3,8 kilómetros del circuito de la competencia. Por los locales, la nicaragüense María Silva quedó en quinta posición. Por otro lado, en Granada comenzó la competencia de aguas abiertas en los 10 kilómetros. En esta actividad participan ocho mujeres y diez varones, de los cuales tres son nicaragüenses. En esta disciplina participan Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Beliza y Panamá no inscribieron competidores. En masculino, la medalla de oro fue para el costarricense Christopher Lanusa, mientras que en femenino, el oro se lo llevó Fátima Flores de El Salvador.